¿Qué es Marini? Compartir es darse Compartir es darse Marinas ¡Suscríbete al canal! No tiene culpa el reflejo, la culpa la tiene el llano. Primero fue la presencia de los indios marinas, volando el paisaje de montaña y llano, indómitos y libres como el viento. Después, vino el español, trayendo cultura, guerra y amor. Así se fue formando una nueva raza. Esta recién nacida descendencia le tomó cariño a la cría de ganado, a la doma de potos y al cultivo del canto y la poesía. La bandola y la guitarra de cuatro cuerdas se amañaron entre los llaneros. Tiempo después, encontraron un par de maracas y comenzó el coropo, una noche de invierno en el canello y un gato, en San Tenés. Donde por encima el copero aceptó el reto del capitán de la tiniebla, que lo venció con versos y oraciones. Al final, vino el baile y el copero de los cantadores. Allí, con ojos de blanca y piel de india, encendió corazones al pasear su belleza y gracia sobre caminos de palma y sol, la más fragante de las flores del llano. La mujer de la iglesia. ¡Gracias de mis amores, de sueños, de limpieza, de tiendas y de cosechas, de pájaros y de flores! ¡Gracias de mis amores, de su hermana y sol, 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 y el ángel y sol, y el otros pertainingos y sol, de su hermana y sol, de su hermana y sol. ¡Gracias de mis amores, de lo sua buena y sol, de su hermana y sol, delinto nido y sol. ¡Gracias de mis amores, de su hermana y sol, de su hermana y sol Polliremos! Sleいやgos bütün de los cá Mafia невicadruos,!!! Yo nunca me voy de aquí, de mi tierra, de mi ángel, de mi pueblo en que nací Mis lagunas y mis ríos y mi amor me quiere a mí Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Mi llano es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como otra flor, donde tengo yo mi amor Una linda galerita, que me dio su corazón La marina, que rellena el crinito de palma y sol La marina, que rellena el crinito de palma y sol Y se pone madera, se muela tan que cuando no dice el paisaje El crinito de palma y sol Yo soy de la tierra, en donde nació Bolívar La misma de San Martín, de Solcanta y Pantovil Yo soy de la tierra, donde nació Policar La misma de San Martín, de Altagüey, Chile Ya la muerte de mis sueños, más adelante la de la tierra Sobre un mar de fantasía, donde la vida es magata Porque a veces sueño iré paseando por el plaza oyendo una acelerada con los tangos de Gardel porque a veces sueño ir paseando por la plaza oyendo una acelerada con los tangos de Gardel y cantar contigo siempre cantar y reír contigo siempre reír mirando las cosas más bellas que tiene la piel cuando sueño nací cuando sueño nací llego tu luz, llego tu amor, llego el corazón llego en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos pidió el vuelo y el lino del cordial soy como el viento y la pies pienso el caribe como una mujer soy así, ¿qué voy a hacer? si el cielo se va a llenar y voy a llenar el novio será el rumor, el llano, una canción que me destrena escucha, hermano, una canción de la alegría el canto alegre del que espera nuevo día, nuevo día ven y canta, sueña cantando y desvaneando el nuevo sol los abanderados reguetos momentos cortando banderas amarillas azules y rojas hermoso cuesta y desvaneando el sol ¡suscríbete! ¡Gracias! Compartir es darse. Compartir es darse. Marina. Bueno, muchas gracias.